Pero al menos les tocó hacer el examen médico del servicio militar. Ese sí nos tocó hacer. A mí me tocó, y mi mejor amigo de ese momento, no voy a decir su nombre, pero era apellido Mora, era el único Mora que había en el colegio, en el Instituto Parroquial Jesús de la Buena Esperanza de Bello. Nos tocó... ¡Uh! ¡Va a bajar la gente de Bello! ¡Va a bajar la gente de Bello! ¡Va a bajar la gente de Bello! ¡¿Cómo están?! ¡Ah! ¡Muy bien! La gente de Bello es como la gente de Colombia en Estados Unidos, están en todos lados. Todas partes de alguien de Bello. Nosotros vivíamos en Bello y nos tocó el examen militar. Yo les quiero contar una cosa. Mi mamá, yo soy un hijo de papi y mam. No por la plata, sino porque mi mamá me animaba. Éramos pobres, pero mi mamá me animaba. Y mi niño, mi niño. Todavía me dice mi niño. Yo llego a la casa. ¡Llego el niño! Yo entro como cuando Jesús entró a Jerusalén, que le sacaban con ramos. Así entra yo a mi casa. En todo caso, mi mamá dijo, usted no va a prestar servicio militar. En ese entonces, pagar la tarjeta militar valía un millón de pesos. Estamos hablando del, ¿qué? ¿90 y...? ¡80 y... No, tampoco, tampoco 80. Pero, o sea, un millón de pesos valía lo que ahora es que... Pongámoslo en dólares, porque a veces que nos ve mucha gente de Estados Unidos... 3 mil dólares, 3 mil dólares valía. Mi mamá, o sea, no comimos durante una semana entera. Se me cayó el cabello, las uñas, todo. Y mi mamá pagó. Y había un teniente, había un teniente de apellido Gómez que era el que me iba a sacar a mí del examen, ¿no? Entonces, yo fui relajada. Yo entré allá como alpachino. Todos mis compañeros, como, el ejército. En ese entonces había dos opciones. Si uno sacaba la balota roja, se iba para Carepa. Y sacaba la balota verde, se iba como para... Como para el bichada o algo así. Que son lugares muy hermosos, pero que en ese momento de la historia de nuestro país, eso era como ir o Saigón o Vietnam. No olvídese. Todo el mundo haciendo la fila. Habían tres bolitas blancas que si uno las sacaba, se salvaba. Los tres primeros, bolita blanca. De una. Y eran los más cuajos. Y mientras de los más... Los más veracos. Y seguíamos estos escuálidos. Carepa, Antioquia. Y todo el mundo, le dijo, ¿qué le pilló? Yo en mi mente, teniente Gómez. Bueno, nos tocó el examen médico. Se paró Mora al lado mío. Éramos los más bobos del planeta. Los bobos en el colegio. Éramos unos idiotas. De bocitos así, todos valijas. Ninguna niña nos prestaba atención. Nadie, nadie. O sea, yo perdí mi virginidad como al quinto semestre de la universidad. Porque en el colegio, pues, nada. En todo caso, claro, llega el momento donde uno se tiene que bajar los pantalones y pasa una doctora y, bueno, ustedes saben qué pasa, ¿no? Le toca a uno. No le va a tocar las orejas por aquí, ¿cierto? Ustedes ya se imaginarán. Y, bueno, éramos los más imbéciles cuando llego yo y digo, ¡quítese los pantalones, a ver! Y yo llego y me bajo mis pantaloncitos. Con ese frío, eso era como una tortuguita. Pero Mora, Mora, era un racimo de moras. Como cuando uno tiene un tapete rojo, así. El chisme se regó y el tipo ya era el más popular en el colegio, etcétera, etcétera. El cuento es que cuando menos piensa llega el duro allá del ejército y dice, bueno, señores, los que van para Carepa se montan en este camión, pero vamos ya mismo para Carepa, Antioquia. Ya, de una. O sea, no había celular para llamar a nadie, nada. Nos tocó montarnos en el camión a todos. Y todos eran como, no, hombre, yo no le avisé a mi mamá. Y yo era, y yo era... Teniente Gómez. Y yo me decía, pero Teniente Gómez, ¿qué, hermano? Y yo, ahorita se van a dar cuenta. Yo me imaginé el momento que entra el Teniente Gómez como, Alejo. Y yo... Pero resulta, resulta que nos montamos y el man prendió el carro. Y todo el mundo, y yo... Todavía, yo, todavía, yo. Gómez. Gómez. Cuando el carro fue arrancando, rum, rum, rum. Estábamos en un sector que se llama Pedregal y arrancó el bus para Carepa, el camión para Carepa. Y todo el mundo, y yo ya era como... Gómez. Gómez. ¿Ustedes conocen al Teniente Gómez? Nada, por ninguna parte. Había mucha historia de que a uno le robaban la plata de la tarjeta, que se robaban los tipos estos, las platas. Y yo me imaginaba a mi mamá como, con harto sacrificio. Por ningún lado. El bus siguió derecho hasta Girardota. Que nos están viendo, eso es como una obra de aquí. Que nos están viendo fuera de esta tierra, de este país. Eso es como una obra de aquí. Y yo ya estaba, yo, Teniente Gómez, hermano, me roban la plata. Y en todo caso, el carro frenó por allá en Girardota. Y nos dejaron ahí como cinco minutos. Y yo, ya, ya, llorando. Ya me imaginaba allá, hermano, así, como Forrest Gump, cargando a buba, así. No, o sea, ya me imaginaba todo. No, 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 sí, salvando al coronel, salvando a todo el mundo, así. Cuando llega un carro con dos tipos que yo no había visto nunca en mi vida, ahí empiezan. Usted, 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 usted. Y me señalan a mí. Ustedes, se bajan, niñitas. Hijos de papi y mami, se me bajan ya. No pagan servicio militar. Nosotros bajamos del carro, hermano. El carro arrancó y todo. Pero todavía no como con alegría, sino como con susto, como. Esto sí es la verdad, hermano. Éramos como cinco amiguitos y todos. Y es que, no, mami. Yo, no, 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 espere que de pronto lo disparan. No, no, no. Esperemos que era media hora que esto, hermano, se vaya, que se vayan todos los... Esperamos para ir media hora. A la media hora yo dije, Teniente Gómez. Hermano, nos vinimos caminando desde ahí hasta Bello. O sea, fueron como seis horas a pie. Seis horas. Yo llegué a la casa y mi mamá no sabía la historia. Mi mamá pensaba que el Teniente Gómez desde el primer momento. ¡Ega, reja, el niño, salga! Me había comprado paleta y toda la gaseosita. Yo llegué a la casa y... ¿Qué, mijo? ¿Cómo lo fue? Yo, mamá. Y esa es mi triste historia con el Ejército Nacional. Pero por favor, un aplauso para nuestros soldados del Ejército Nacional. Un aplauso. A ellos sí les tocó. A ellos sí les tocó. Ahí debe estar más de uno mirándome en la casa y es que, a estos hijitos, a mí sí me tocó. Debería de mirar el Ejército Nacional, pero bueno.